1, 2, 3, go. Se promete ser un éxito total. A Disco Tropical hacen posiblemente 10 años, tal vez que no hacemos un disco tropical y pues ha llegado el momento de hacerlo y es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Pirán Homenaje se compone de una selección de canciones que hemos estado trabajando por muchos años. Más bien las tenía engavetadas, esperando el momento preciso para poner este proyecto a correr. Unas canciones hermosas, las cuales sabíamos que las íbamos a grabar, pero no sabíamos cuándo. Son canciones hermosas, canciones con un contenido precioso, hay romance, hay ritmo. El contenido, como dije, es un contenido que alcanza a toda clase de audiencia y canciones que sabemos que serán un eco para mucho tiempo. Estaremos grabando varios ritmos. Siempre me ha gustado la variedad de ritmos, pero en esta ocasión estaremos fusionando algunos ritmos y estaremos también incluyendo el 3 o el 4. Ya se enterarán cuál de los dos estaremos usando para una de las canciones que se llama Se Han Quedao. Pues esta canción es hermosa y estaremos haciendo una fusión de dos ritmos en esta canción. Cántanos un poquito de la canción Se Han Quedao. Ay, 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 qué tristeza me da cuando escucho a tanta gente que dicen cantar. Suenan lindos como un gorrión y al final de su programa... Esta canción se trata del arrebatamiento de la iglesia. Es una canción bien hermosa, pero es bien interesante porque esa canción le está hablando no a los que van a ser arrebatados, sino el mensaje directo a aquellos que se quedan. Y es una canción que será de administración y será como eco para aquellas personas que, según dice la escritura, van a quedarse. Pero también dice la escritura que tendrán una oportunidad de salvación. Así que pensando en lo que va a suceder en el futuro, hicimos esta canción que fue escrita muchos años atrás. Pero llegó el momento de ponerla en este CD, en este álbum, para que sea de bendición. ¡Sí! Ay, 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 ay. Mierda, que yo lo quiero allá en el cielo, pues te digo que yo tengo una corona. a una. Se comienza, la idea es comenzar con el coro después del music intro, una vez, es mi idea, pero puede ser cambiada, pero tenía pensado una sola vez el coro para comenzar antes de la primera estrofa. ¿Qué canción es esto? Un toque especial. ¿Tienes tono? Un bolero medio antiguo. ¿Tienes tono? Antiguo y moderno a la misma vez. ¿Qué? Tiene que tener ese saborcito de bolero, you know. Bolero viejo. ¿A qué tú te refieres, bolero viejo? Bolero... de los tiempos de los viejos. Bolero antiguo. ¿O sea, bolero antiguo de orquesta estás hablando? De orquesta. Ah, de orquesta. ¿Tú me oyes bien a mí? ¿Eh? ¿Es que tono tienes ahí la canción? Me han dicho... Menor, como menor. Yo sigo con este pianito, este... No, ¿tiene piano? De virtual. Sí, tiene sonido de piano. Esto es un piano de bubu. Ahí. Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Estás listo? All right. Me han dicho que ese hombre se acerca nuevamente y yo quiero verle. Es un secreto, yo le amo. Y es por eso que a su lado quiero volver a estar. No salimos de ese tono. Para papá, pero también le necesito. Mari, vamos a salirnos de ese tono. Que se fue en vivo, no hay quien lo cante allá abajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto está ahí? Me han dicho que ese hombre se acerca nuevamente y yo quiero verle. No es un secreto, yo le amo. Y es por eso que a su lado quiero volver a estar. Ok. Ya te encontramos. Pero también le necesito. Estoy... Vamos a darle un poquito más el feeling que es que estamos buscando en esa canción. Yo creo que está muy ligero. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el ritmo? El bolero. Soy conga. Pero también... No, 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 no. Es lo que tienes que tener cuidado. Ok. Ok, dale otra vez. ¿Quieres el tono? Me han dicho que ese hombre se acerca nuevamente y yo quiero verle. Es un secreto, yo le amo. Es por eso que a su lado quiero volver a estar. Pero también le necesito, estoy enferma en este sitio, hay tanta gente, no me dejan acercarme y tocarle. Pero también le necesito, estoy enferma en este sitio, hay tanta gente, no me dejan acercarme y tocarle, y también poder rogarle, quité de mí este mal. Y en mi primera oportunidad, mientras todos le rodeaban, tomé ventaja y le toqué, sus promesas son mías, me apropié de lo que es mío y entonces sané. Un toque especial, un toque especial, un toque especial, tomé lo que es mío, un toque especial. Y por ahí sigue. Este montón, ¿está seguro no está bajito? Dame un segundo. Este es un poco más de un millón, la carretera se toca a la izquierda, y cuando esta por la izquierda, se toca a la izquierda, y cuando esta por la izquierda, se toca a la izquierda, y es una carretera a la izquierda, y la secundaria a la derecha. Dice mi, ok. No hay problema, ok, ok, ok.